Chío hermanos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este que personalmente les digo es el Notichivas al instante más esperado. Soy Enrique Noriega y me da muchísimo gusto saludar a Javier Quesada. Mi Javi, ¿cómo estás? Mi Quique, muy, muy, muy contentos porque ya lo vieron, ya lo saben, la noticia del momento. Sí, chío hermanos, está de vuelta en casa y vamos a platicar largo y tendido de lo que es el regreso del hijo pródigo de las chivas rayadas del Guadalajara. Así comienza Notichivas al instante. Gente, ¿qué van a querer jugar hoy? ¿Qué quieren ver? Díganme, ¿por qué estás comiendo eso? ¿Qué? ¿Está de vuelta él? A vueltas. Chicharito. El Chicharito. El Chicharito. Bueno, sí, ya está de vuelta. ¡Suscríbete al canal! 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 sus desmarques, todo lo que van a aprender de él dentro de la cancha, con todo el fútbol que tiene por dar, con la disciplina que lo caracteriza además y con lo bien que está llevando su recuperación, Javier va a aportarle a Chivas dentro de la cancha, Javi. Es que en ese sentido, qué bueno que tocas ese tema Quique Noriega, Chivo Hermanos, me parece que la influencia positiva que puede tener Javier Hernández en su llegada en su regreso a casa, pues es precisamente esa que hay muchos chavitos que están ahorita actualmente en las escuelas de Chivas, en la cantera rojiblanca, que sin duda alguna crecieron observándolo crecieron añorando el poder ser como él y el tenerlo aquí, el tenerlo en Guadalajara, el verlo en persona, el poder preguntarle cualquier inquietud que tengan y que estoy seguro que Javier Hernández con toda ese compromiso que tiene con Chivas, seguramente les compartirá toda su experiencia, sin duda alguna estoy seguro que va a influir de manera muy positiva en muchos de estos nuevos jugadores que están actualmente en la cantera rojiblanca y que van a aprender del mejor van a aprender del mejor, simple y sencillamente. Hoy Chivas tiene atacantes con mucho talento tiene a José Juan Macías de regreso que está siendo titular en lo que va el clausura 2024, tiene a Ricardo Marín, tiene a Armando González que además ya es un fan declarado fan número uno desde que era niño, Armando González, está Ronaldo Cisneros, está Daniel Ríos, tiene varios nombres ahí que seguramente van a aprender bastante de lo que Javier tenga para dar y dar en la cancha y dar en el día a día y que Javier pues afortunadamente llega con el número 14, el número emblemático de su carrera hubo un cambio por ahí de dorsal, Ricardo Marín pasa a tener el 19 y Javier Hernández llega con el número 14 Javi, ese número tan emblemático para él. Sí, totalmente y me parece que desde ahí ya es un gran mensaje que internamente el grupo mandó hacia afuera que a muchos días y muchas semanas previas de poder oficializar esto que el día de hoy ya es una realidad y se lo recordamos, ustedes apenas se van conectando a este Notichivas al instante Javier Hernández es futbolista del Guadalajara y en ese sentido Ricardo Marín dijo encantado de la vida, le dejo el 14 a Chícharo Hernández, yo agarro la 19 no hay ningún problema y pues el grupo ya está más que emocionado se los decimos nosotros que convivimos con ellos en el día a día, lo están esperando con los brazos abiertos y me parece que todos en el entorno del club internamente jugadores, cuerpo técnico, directiva staff y evidentemente ustedes nación rojiblanca, estamos felices, emocionados y entusiasmados de lo que vendrá a ser Javier Hernández de regreso con chicos es un bombazo para el fútbol mexicano en general, es un bombazo para el Guadalajara en el tema de calidad, en el tema grupal pero también para el fútbol mexicano es un bombazo, una de las máximas leyendas de nuestro fútbol junto a Hugo Sánchez, junto a Rafa Márquez regresa el día de hoy a la Liga MX no debería de haber ninguna duda ni discusión, es discusión banal eso, o sea es lo que decías hace rato los datos, la estadística lo reflejan un tipo que ha anotado en cinco ligas distintas que tan solo en su primer año en Europa superó el registro de Luis García que era el máximo anotador mexicano en Europa o sea me parece que no es tan duda es sin duda alguna deja un top 3 yo creo que si no es el segundo es el mejor futbolista mexicano si alguien te dice si alguien te dice que lo que ha conseguido Javier Hernández es suerte ¡corre! a quien más confianza le tengas nada de esto es suerte la suerte entre comillas es de quien la trabaja y Javier la ha trabajado a lo largo de su carrera con trabajo y con esfuerzo tiene unos números envidiables es admirable en muchas partes del mundo y ahora resulta que acá queremos verlo hacia abajo cuando Javier es una de las máximas leyendas que tiene el fútbol mexicano por lo que es sumamente valioso e importante su regreso en conclusión para mí Javi viene a aportar bastante en el terreno de juego el Guadalajara en las primeras dos fechas hemos visto que es capaz de ocasionar muchísimas ocasiones de peligro de ocasionar muchas ocasiones de ocasionar bastantes llegadas es la emoción te perdono es la emoción estamos emocionados hoy no soy hoy no soy conductor hoy soy fan chicha fan chicha fan todos somos chicha fan espero que me entiendan algún día va a aportar muchísimo Javi a nivel futbolístico y creo que el equipo queda como anillo al dedo para Javier Hernández hoy por una simple y sencilla razón Kikech y hermanos y eso no lo puede negar nadie chicharito como ustedes digan que si con la mollera que con el como sea es un tipo que trae el gol consigo que está en el lugar indicado siempre dentro del área aparece para mandarla al fondo de las redes estoy segurísimo de que como bien dices con lo que nos han mostrado estas chivas de Fernando Gago en estas primeras dos jornadas y con ese olfato goleador que tiene Chicharito vas a cantar muchos para la jaula de Javier Hernández ya quiero que llegue el primero que urge tener a Javier Hernández en el terreno de juego porque si el hijo pródigo está de regreso Javier Chicharito Hernández es el nuevo delantero el nuevo número 14 del club deportivo Guadalajara para este torneo que funciona 2024 Javi nos vamos nos vamos contentos emocionados y no me queda más que invitarlos chivarmanos a que sigan al pendiente de todas las redes sociales oficiales de Chivas en Facebook Twitter Instagram YouTube TikTok Twitch hay un montonal en todas estén al pendiente porque de verdad hemos preparado una serie de contenidos de una auténtica fiesta para recibir de regreso a nuestro querido Javier el Chicharito Hernández suene el Chicharito el Chicharito está de regreso está de regreso y yo estoy muy feliz y ustedes también gracias por habernos acompañado hasta la próxima